El trompuntano estaba esperando que llegara el subsidio de la nación para poder pagar los salarios y bueno, a Dulce, el gerente general, le ha dicho al cuerpo delegado que la plata no está, no sabe si va hasta mañana y bueno, la asamblea decidió que si a las cero horas, esta noche, se cumple el cuarto día y mañana, si no hay sueldo, no hay servicio. Supuestamente ellos dicen que llegue el primer viernes de cada mes. Bueno, pero ellos lo tendrían que haber tenido previsto con recaudación. Esto no es solo de subsidio, ellos tienen recaudaciones mensuales que nosotros no sabemos y ya nos hacemos la cabeza diciendo qué hacen con la plata. Bueno, la plata no está y la asamblea de la mañana decidió. Si el sueldo mañana no está, empiezan las abstenciones laborales. No se llegó a ningún acuerdo de paritaria el día de ayer, entonces UTA Central ha alargado una medida de fuerza para el 12. Se empieza por 24, pero yo creo que si en estos transcurso de esta semana, poca semana que viene, semana que viene que es cortada, bueno, si no hay un acercamiento, yo creo que van incrementándose las medidas de fuerza. ¿Cuánto estaban solicitando ustedes? No sé qué porcentaje, creo que entre 24 o 25%, creo que estaban. Pero los FATAP, que es el que nuclea a los empresarios del interior, no quieren subsidio. Dicen que no tienen el dinero para pagar esta paritaria, este aumento de sueldo. ¿Esta medida se realizaría para el interior de la provincia o para toda la Argentina, incluyendo Capital Federal y Ciudad? Corta y media distancia del interior. No está incluido, creo que Lamba, que es Capital y Gran Buenos Aires. Esto sería para el interior del país, de la República Argentina.